Que de nuevo bros, yo soy Aaron y bienvenidos a Crash on the Run, el nuevo juego que se ve muy genial. Vamos a ver qué tal está, apenas salió y pues, estas serán nuestras primeras impresiones. Coco Bandicoot Crash, acabo de detectar uno de los drones hormiga Nitro del Dr. Neo Cortex, en el bosque de las tortugas. El suero del portal Nitro que te di debería devolverlo a su dimensión de origen con una buena explosión. Encuentra a ese dron hormiga Nitro mientras busco otras amenazas dimensionales. Ten cuidado hermano, muy bien, vamos a ver. Ah, yo dije, se congeló el juego, ok, toca para correr, muy bien. Ok, ya, 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 solo quería, ah, vale, vale, le debo dar click, sí, 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 ya, facilito, facilito. Ya no lo sabemos, y perdí los primeros, perdí los primeros, ok, con el movimiento del dispositivo no se puede así como. En otros, ¿no? Una caja, acu, 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 te protegerá si te topas con un enemigo o con una caja. ¡Ah! Perfecto. ¡Oh! ¡Ah, facilito! Checkpoint. Muy bien. Ok, sí, claro. Que nos pasen las cosas malas a nosotros como siempre. Muy bien. ¡Foyó! Muy bien. ¡Facilito! Cero muertes. No voy a perder ni una vez. Van a ver. ¡Oh! Ok, me espanté. Pues debemos de juntar muchos duraditos. ¡Oh! ¡Drón hormiga nitro! Ok. Vamos a ver. ¿Y qué le vamos a tener que hacer o qué? Tienes invencibilidad de acu, acu. Busca ese drón hormiga. Ok, pues ya, ya quiero... A ver, invencibilidad. Oh, muy bien. A ver, se supone que entonces... Literal... Bueno, los voy a esquivar, los voy a esquivar nada más. Ahí está el drón hormiga nitro. ¡Lánzate! Ok, eso fue demasiado rápido. Ni siquiera terminé de leerlo y ganamos. ¡Bum! Les dije. Súper pros. Sí, sí, sí. Y ganamos una gemita de poder. Las gemas de poder desbloquean territorios y construcciones. Ok. Bien, ahora dirígete a ese teletransportador y regresa a la base. Muy bien. Tiene la esencia de los Crash. Claro, ya hace falta un juego. Así te das un montón. Ahora descarga los datos más actualizados. ¿Descarga después del tutorial? El Dr. Neo Cortex está robando gemas de poder para activar portales. Así sus ecuaces mutagénicos puedan conquistar todas bla bla bla. Coco descubrió el plan del Dr. Neo Cortex. Y está creando armas de portal. Para que Crash pueda enviar a sus ecuaces a sus dimensiones de origen. Y salvar al... El multiverso. Ahí está. Multiversos en todos lados. Lo sabemos. Muy bien. Toca para continuar. Teletransportándote a la base. Tendremos una basecita. Somos nivel 1. Bien. Bien, 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 bien. Scorp Gorilla Nitro. ¿Cómo te atreves a derrotar a mi Drone Hormiga? Manténganse fuera de mi camino, marsupiales. O este titán los destruirá. El bosque de las tortugas me pertenece. Coco Bandicoot. ¡Qué asco! Scorp Gorilla. Está trabajando con Cortex. Necesitamos derrotar a su banda. Muy bien. X. Pues sí, tenemos varias cositas. Tenemos un trofeo por acá arriba. Las gemitas. Y tenemos otras gemitas. ¿Qué demonios es esto? Ahora podemos ver cuál de todos los secuaces de Scorp Gorilla es el siguiente. Ok. Tenemos que derrotar al resto de la pandilla antes de enfrentarnos a su jefe. Ahora busca ese cangrejo Nitro y pateale el trasero. Bien. Me agradan las frases de este juego. Pam, 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 pam. Vamos a patearle el trasero. Toca para girar. Sí, ya, ya lo sé. Ya lo sé. ¿Qué demonios es el tutorial otra vez o qué? Las tortugas cerradas son peligrosas. Por suerte puedes girar o deslizarte sobre ellas. Giremos. Ajá. Muy bien. Y destruyenlo de enfrente. Sí, clasiquísimo. A ver, vamos a... ¡Ah, sí! ¡Toma! Bien, la tortuguita. Debíamos de usarlo. El señor tortugo. Lo siento. Lo usamos. Su vida fue en vano. ¡Wii! ¡Wii! Ok. ¡Pararam! ¡Woo! Cangrejo nitro. Voy por ti. Por ti, boba cosa. El cangrejo nitro está cerca. Toca para girar. Sí, 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 sí. Checkpoint. Punto de control. ¡Woo! Bueno, a todos modos. Aunque tenga invencibilidad. La verdad los voy a esquivar. Porque es más divertido así. Ven acá, cangrejo bobo. Ok. ¡Ay! Estoy bien, bobo. Es... Es... Tocar justo en el centro. Ni lo había visto en la anterior. Con eso les digo todo. Conseguiste una gema de poder. ¡Bum! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Próximos desbloqueos. Bueno, ¿y qué demonios es esto? Experiencia. Los trofeos usa para... Los trofeos para conseguir recompensas del pase Bandicoot. Y llegar a la cima de la tabla de posiciones de equipo. Muy bien. Subes de nivel. ¡Yupi, dupli, dupli! Conseguimos la gema de poder de ese cangrejo nitro. Ahí te ves. Scorp of Gorilla. Ajá. Y... ¿Qué demonios? Parece que necesitamos otro suero nitro. ¡Ah! ¿Qué demonios? Es la energía, claro. Ya, ya entendí. Ya entendí. Con cuidado. Arrastre el suero nitro hacia la ranura. Ok. Teletransportémonos a otra isla y juntemos más corteza brillante. Corteza brillante. Hay diferentes islas. ¡Uh! ¿Ves eso? Podemos encontrar corteza brillante en la isla Wumpa. Vamos a la isla Wumpa. Ni siquiera sé en cuál estábamos, ¿sabes? Así que... Muy bien. ¡Oh, wow! Oye, probemos un nuevo estilo. Sí. Sorrino. Primaveral. Discoteca. Granjero espeluznante. Granjero espeluznante. Ese está muy, muy cool. Cada atuendo tiene una bonificación diferente. Con estos atuendos comienzas una máscara. ¡Oh, wow! Muy bien. Una máscara de Aku Aku. Fabuloso. Súper. Juntaste un poco de corteza brillante. Justo el ingrediente que necesitábamos. Vamos a romper cajitas. Ok. No sé si... Sí me contó, ¿verdad? Aunque la rompe abajo. No se me cuenta así. Está cool. Tenemos skins. Ok. Ahí había dos caminos. Yo me voy por donde hay más cajitas. Espero que... Por el camino de arriba. No hubiera estado mejor. Es hora de volver a la base, hermano. Sal por la izquierda. Muy bien. Ok. Ya juntamos suficiente. Ven acá. Ven acá. Es que Crash era de los que no podían faltar en este tipo de juegos. O sea, salieron un montón. Y desde hace un montón de años, de hecho. Todavía no salía un juego de Crash para celular. Ya era tiempo. Justo a tiempo. El suero, portal, nitro, está listo. Ok. Dame suero. Ya con eso podemos seguir. Ajá. Ya tenemos el suero nitro necesario para derrotar a... Perfecto. Vamos a la hormiguilla. Ok. Crash encuentra a ese trono de hormiga nitro y obtiene su gema de poder. Sí. Están bien cool. Qué demonios. Según yo nos debían de regalar uno, ¿no? Bueno, vamos. Esta vez que nos regalaban, según yo, no. Era algo azul. El lanzamiento. Yo sí me... Yo sí hice el preregistro. A ver si me metí en la cuenta adecuada. En la cuenta correcta. Primera vez que muero. No sabía qué hacer ahí. Era bajar, ¿verdad? Era bajar luego, luego. No muerto ni una vez. No sé qué demonios están hablando. Muy bien. Muy bien. Ajá. ¡Ah, sí! Era bajarlo luego. No vi eso. Para nada vi eso. Me recuerda a un juego que subía en el canal hace tiempo. Talking Tom, ¿no? Hero Dash. Sí, está igualito. Vamos a Crash. Crash. Es un poquito más especial. Bueno, por lo menos. Es más nostalgico para mí. Ah, qué demonios. Nos está lanzando esos mocos asquerosos. Ok. Fácil. ¡Bobo! ¡No! Soy malísimo en atinarle a eso. Ok. Yo quiero... Ah, ya no te debes de mover ahí. Yo dije, no. No me deja moverme al centro. Bien. Lo logramos. Drone hormiga nitro. Bueno, 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 bueno. No sé cuás más por vencer. ¿En serio? Pero necesitamos más ceros nitro. ¡Ah! Ok, parece que ya hemos recogido suficiente corteza. Resplandeciente. Ajá. Vengan acá. Va que va. Acelera, acelera. Dame eso, dame eso. Yahoo. Uf. Vamos por ese gorila, bobo. Oye, pero yo quería estrenar. La skin que daban. O en serio no me la dieron porque no me metí a mi cuenta donde hice el preregistro. No se le ajusto. Gira para destruir la caja. Ahora explotar cualquier nitro. ¡Uh! ¡Wow! Fabuloso. ¡Ah, sí! Tenemos al Aku Aku. Ok, me voy arriba. La verdad no sé si es posible agarrar todo el de tirasnillos. No, no es posible. ¿Cómo demonios podría ser posible eso? ¡Ni otro adiós! Está facilísimo. No hemos muerto ni una vez. No sé de qué demonios están hablando. ¡Uf! ¡Uf! ¡Dispante! ¡Muy bien! Y me iba a tocar igual. Muy bien, cangrejito. Ya lo vencimos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos vencido al cangrejo? Oh, cangrejo. ¿Puedo seguir girando hacia el bobo? Sí, puedo seguir girando infinitamente. Miren. ¡Uf! ¡Uf! Una bolota de moncote. ¡Uf! ¡No puede ser! Siempre quedo muy mal en eso. Bueno. Lo seguimos pasando. Muy bien. Bello, bello. Nivel 2. Desbloqueaste. ¡Uh! ¿Qué es eso? Bomba nitro llena de nitro líquido. En esta ley. Bien, 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 bien. Tenemos las tres. Tenemos las tres. Completamos una de las misiones. Ay, no. Escargórala de verdad. Es enojadora de terminar esto. Sí. Pero. Ok, sí. Pero ya no puedo elegir otra cosa. Está bien, está bien. La mejora. Desbloquea bomba. Vale, vamos a mejorar. Debemos mejorar estas cosas entonces. Al parecer. Igual estar mejorando cositas. Ahora podemos crear una bomba nitro y así derrotar a Scarlet Gorilla. Dame esa cosa. Acelerar. Obviamente. Estoy en retachón ahorita. Así que. Vamos por el gorila, bobo. Oye, cuestan bien caras estas cosas. Bueno. Compra el atuendo en la base. Ah, quiero ceros. Pues me gusta el clásico. Como la ven. Mira, una bombaya. Nos ayudará a derrotar. Sí. Toca para lanzar la bombaya. Tómalo. Pero solo la usé para los... Ok, nos ayudó para esas cajas de nitro. Bien. Ah. Ay, no. Lo arruiné bien feo. A ver si no la necesitaba. Ok. Ahí está el checkpoint. Así que ya ni modo. Era para esas nitro. Pero está facilito. Las esquivamos y ya. No. Yo quería esas. Yo quería esas. Ok. En estas sí me fue mal. Ay, no. Estoy malísimo. Soy malísimo. ¡Woo! No sé de qué hablan. Vamos. Perfecto. Estamos tan bien. Ahí está el goril. Asqueroso. Es que el goril. La mitad. Está cool su diseño. Toma. Bobo. Oh. Oh. Ven acá. Oh. Ok. La desperdicié. La desperdicié. Oh. Oye. Toma. Bobo. Eso. Oh. No es posible caer en el centro. Estoy seguro que no es posible caer en el centro de esa bola. Bobada. Y ya se lo llevó el chamoco. Y ganamos. ¡Esc, pece, pece! ¡Crabaja! Qué buena manera esa, ¿verdad? ¡Fabuloso! Ok. Pues hay muchos personajes. Ya veo que este juego va a estar súper increíble. Te estás divirtiendo. Cuéntanos tu opinión. Sí, los califico. Pero más al rato habita miedo. Es hora de mostrar que puede hacer un coeficiente intelectual de 164. Ahora puedes jugar como Coco. ¡Uh! Si no fuera por la hermana súper inteligente de Crash. Es probable que todavía estuviera durmiendo en una playa en medio de la nada. Bueno. Ya podemos jugar como Coco. Eso lo enseñará a Neo Cortex. ¿Quién manda? Ya destrozamos. Protecto una nueva amenaza. Sí, claro. Claro. Es el nitros... Nitrosbrio mutagénico. ¿Qué demonios con los nombres? Al parecer se encuentran en el bosque de las tortugas. Ok. Ok, ok. Vean esas cosas, ¿sí? Vean esas cosas. Y ya podemos vagar por fin. Después de terminar todo eso, ya podemos vagar por aquí. Obtener... Ok. Obtenemos estas cositas que son... ¿Qué monos son? Ok. Y acá venden todo eso. Cristales morados. Estos son los precios acá en México. ¡Oh! Muchas cositas. Ayudante de laboratorio mutante. Raro. Cien. Ok. Y pues bueno, tenemos aquí varias cositas que vamos a tener próximamente. Podemos estar reparando. ¡Oh! ¿Qué demonios? Ah, aquí guardamos la frutita. Por ejemplo, esto que está asqueroso. Debemos irlo reparando. Dejar bien. También... Como los clásicos, ¿no? Los clásicos de este tipo. Ok. Próximamente todo esto. Bueno, bueno, bueno. Sí, ¿no? Todo está próximamente. F. Pero bueno, el juego está muy genial. Está divertido. El clásico Crash. Ahora en celulares. Ya hacía falta, como les dije. Y pues, ¿ustedes qué piensan? ¿Les gustó el juego? ¿Ya le están dando? ¿Ya están super pros? Háganmelo saber en los comentarios. Gracias por sus likes. Y nos vemos entonces en el siguiente. Saremos jugando con Coco en otro video. Bye, bye. Chau. 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 Chau.